estudiar. ¿Y qué pasa con mis emociones? Libertad responsable. Las emociones no se controlan, así nos enseñaron. Nos enseñaron a no mirarlas, a reprimirlas. Sos una reina y las reinas no lloran o que se ponen feas. No llores y quedamos atrapados en ellas, atrapados en nuestras propias emociones, atrapados. Las emociones se gestionan si las reconocemos y actuamos conscientemente. Recordemos las creencias limitantes, la indefensión aprendida, los mandatos familiares, los estigmas familiares, culturales, sociales, el consumo de alcohol, por ejemplo, ser hombre, fumar, esto lo decían antes. En definitiva son los introyectos que nos terminan manejando la vida. Por eso saltemos todo eso. Podemos abrir un espacio de reflexión de nuestras emociones y generar la libertad responsable. El responsable es aquel que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de las emociones. Aprende de sus propios actos. Inteligencia emocional es igual a tener tus emociones trabajando para vos y no en tu contra. Y menos para el Counter Strike, Fortnite. Buena alimentación, poco café o mate, pocos hidratos de carbono, no bebidas estimulantes, no bebidas alcohólicas. Si termina el almuerzo, la cena, que sea el 70%. No te llenes, no satures tu estómago a descansar y a seguir estudiando. Debes estar totalmente lúcido. No es lo mismo trabajar que organizar el trabajo y ponerme a foco. Poner primero lo más grande y lo más difícil, la roca, y avanzar. Lo más difícil primero, lo más grande. ¿Cómo eliminar distracciones? ¿Cómo eliminar interrupciones? Distracciones internas, distracciones externas, interrupciones internas, interrupciones externas. ¿Cómo vivimos hoy? Y vivimos con incertidumbres, deudas, sin trabajo. La presión de la industria de la distracción, la presión de la industria de la distracción y la pobreza. ¿Cómo vivimos? Alcohol, estupefacientes, aturdidos en el caos. Y sí, justamente, sí, y es igual la incertidumbre. ¿Qué se opone a esto? ¿El orden? ¿Programarnos? Hacer la higiene de nuestras emociones, de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. ¿Cómo eliminar distracciones y apagar el teléfono? A las personas que te importan, avisales que no atenderá el teléfono. ¿Cómo eliminar distracciones? Quédate un rato a solas, contigo mismo. Medita, pensá, reflexiona. Tómate un rato para conversar contigo mismo. Tómate un café con vos mismo. Medita. En la intimidad de ese espacio, seguramente tendrás libertad responsable. Tú eres el conductor de tu vida, no el pasajero. Impone un horario en el que nadie te interrumpa. Y de ese modo, seguramente, con esfuerzo, tendrás los frutos.